¡Aleluya, Jesús! ¡Hermanos, hermanas! ¡No me flechan, hermanos! ¡Es que has hecho un chupo, amén! ¡Aleluya, Jesús! ¡En esta noche gloriosa! ¡Llielo de paz y amor! ¡Gracias le das por sagrado! ¡Gracias le das por sagrado! ¡Por un año más de más! ¡Ten en tu playo se mandó! ¡Gracias le das por sagrado! 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 En este noche glorioso lleno de paz y amor gracias que damos sagrado Madre de tu corazón Aleluya Jesús Chavo Jesús Gracias que damos Aleluya Aleluya Jesús Aleluya Jesús Aleluya Jesús Gracias Gracias